Ya está en el departamento de San Carlos. Buscando su sustento en las labores mineras, Emiro Rollero, de 54 años de edad, había llegado hace pocos días al municipio de San Carlos, donde falleció después de quedar aprisionado por una roca bajo el agua. Era una persona que estaba buceando y quedó atrapada en medio de dos rocas dentro del río. Entonces, procedimos a hacer el rescate con colaboración de la comunidad. A pesar de los riesgos que enfrentan los integrantes del gremio minero con estas prácticas, afirman que es su único sustento, ya que no cuentan con el apoyo del gobierno nacional. En un país que hay poca oportunidad de trabajo para las personas mayores de edad, que no tienen bachilleres, a usted le toca acudir a su arte. Si su arte es pescar, usted busca su pescado. El arte no es otro de la minería. Eso es algo que, aunque uno sepa que es peligroso, nos obliga a la necesidad de tenerlo que hacer, porque no hay otro recurso que coger. Aunque esta labor se practique de manera informal, debe contar con los estándares mínimos de seguridad, los cuales no fueron tomados en cuenta por la víctima y por muchas otras personas que practican la minería. Para Telenioquia Noticias, informó Richard Parra, conectado desde el municipio de San Carlos. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias